Encuentre quien busque por todas las líneas legales y políticas los caminos para la legítima defensa de los derechos y la promoción de las maestras y de los maestros. Hay mucho por hacer. Hoy afortunadamente tenemos una presidencia de la república, un gobierno federal progresista, humanista, que piensa sin duda en las personas, en los gremios, en las maestras, en los maestros. Como prueba de ello está justamente el que ahora sean los trabajadores de la educación los que decidan quién debe dirigir sus destinos. Hoy es decisión de todos. Que decidan las maestras, que decidan los maestros, que decidan la gente qué cosa es lo que desea. Lo que nosotros pensamos es que se requiere un proyecto de cambio, de transformación, que vuelva a poner en el centro de sus acciones. Desde luego, la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes de México, de los jóvenes, de las niñas, de los niños de Puebla. Pero también que entienda que los maestros son el principal pilar de una educación de excelencia. Aunque aquí no hay manera de medir, no hay manera de evaluar los humanos. Lo esencial es realmente la profunda convicción y vocación de cada maestra y de cada maestro en razón de sus alumnos. Eso es lo que nos mueve. Vamos, pues, por la dirigencia nacional de nuestros sindicatos. Y yo no tengo en pacho en decir que hoy hay que condenar la experiencia y el mérito. Tampoco se vale la improvisación. Tampoco se vale el padrinazgo, el amiguismo. Tampoco se vale simplemente dar paso a las ambiciones vulgales. Yo por eso, con mucha convicción y con mucha claridad, celebro que hoy vayamos a aterrizar en Puebla este nacimiento de esta asociación civil, una asociación civil nacional, reivindicación maquisterial, para que unidos y organizados en el entorno nacional y local, hagamos realidad estos deseos de cambio y de transformación. Desde luego, esta es la continuidad de un trabajo intenso. Vamos a tocar las puertas. Vamos a ir a hablar con nuestras compañeras y compañeros. Lo vamos a hacer en todo el país y lo vamos a hacer en Puebla, con los activos y con los jubilados. Con los compañeros de las dos secciones y compañeras de las dos secciones, para llevar este mensaje de cambio y de transformación. Para eso lo vamos a hacer. Y sobre todo lo vamos a hacer, cuando menos de mi parte, con la firme convicción de que en la dirección nacional hay personajes de gran experiencia, como el maestro Rafael Ochoa Guzmán, cuya experiencia y compromiso con las maestras y los maestros es inocentable. Por eso esta mañana, amigos, me da mucho gusto recibirlos. Por eso, sepan que hay aquí representantes de maestros en activo, de jubilados y de todas las regiones del Estado, de las dos secciones. Esta es una muestra representativa. A partir de este momento vamos a organizarnos, vamos a darnos la estructura necesaria para alcanzar el éxito. Este éxito y esta meta que es, sin duda, retomar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la dirigencia de las secciones. Pero retomarlas para el cambio, para la transformación, retomarlas para servirle a las maestras y a los maestros de México. Gracias.